Este es el flow yo que tu mente esta ya, máximo poder de rima Por cuando aquí vivir batalla entre partner y entras para debailarse De rap ta party, sientes que controla el arte Este es el flow yo que tu mente esta ya, máximo poder de rima Por cuando aquí vivir batalla entre partner y entras para debailarse De rap ta party, sientes que controla el arte Entre trayectoria TEDSA solo espera, he vuelto mas potente mas a Carlos en la Acera Más de lo que se espera, Kiko violento, te les duela Real visión de Halle Harba ser vocera Cuantas veces que tengo que darte parte es de mi parte Estilo soleño maldito, verás la manera en la mano que parte Entregarte, la anima reciba sin parte A todo mundo con solo afecto, sepa que no que tenga la parte Emisión pa' ir a volarte, me cajo en el cobote y la tropa te abaste Entrever pasear misión y tus canciones terribles Plante, plantillero, dice mi causa tú y tus coleros Manga de muñeco grande, vengo a batear lejos en trasero cuando quiero Algo quinto real para verdadero, poniendo mi condición y los disparos en verdadero Y dando un cuello que mi rima va, con tanto garganta hasta que me coquean El estilo angreso no se libanan, es el rap potente el que vacilan No, los reales pleitan, ya me respetan, saben quién soy yo En el rap titán, no, fuera el capitán, al que tumbaran Quienes tienen plan, yo solo el rap, no, no quiero ser guano No, solo ser volcán, el que no es canán, numerosos van Eso mama clan, dice que la chantan, pero no pasan Conmigo no van, solo los que cantan Las rimas matan, saco yo al patán, porque si erran Muertes ya cobran, sangre derrochan, no te salvarán Así estarán, déjeme saldar Cuenta con la manga, de lo que dirán Con la espalda dan, no me enfrentan Es que no son manos, y solo mamán De la verga gran, hasta se atoran Se me ya tragan, en cana cagan Colvo levantan, el culo le rajan Valdivia en el plan, que mi rapper muere Ve, pego en tu cara, sacando las rimas que el guijo me da Valdivia en la zona, todos representan Mira el poder del rapán Ve, pego en tu cara, sacando las rimas que el guijo me da Valdivia en la zona, todos representan Mira el poder del rapán El verdadero ras, en la calle yo te muestro Entreno noche y día, para darle ese cambio En este movimiento, yo tengo mi cimiento Lavado en el segmento, derrimas al momento Este es el flow Hoy en tu mente estalla, pasivo poder de rimas Forgando hay que vivir pantalla en tres partes Entras para despainarte, de rap taparte Gente que controla el arte, este es el flow Hoy en tu mente estalla, pasivo poder de rimas Forgando hay que vivir pantalla en tres partes Entras para de bailarte, de rap taparte Gente que controla el arte, yo Esto es de mi parte y de mi vecindario Mis adversarios, cacharían como canarios Me voy con varios, gracias a los versicarios En sus portuarios, en las rimas somos varios Entre rimas hay que chifo visitar los partidos Varios van a caer en su cuento, sus comentarios Y que, de vuestro pacto, tacto, le facto Másimo arsenal de rimas, sigue intacto Me aparto yo, yo del resto Pa' darle mas tiempo a mi proyecto Tus tradiciones solamente vivo en el momento Pa' darle ese calmiento Taparlo con su cuento, mi vida es mi argumento No soy de lo violento, que dice ser correcto Así que camino recto, a pose en otro aspecto La contra causa efecto, solo sacan defecto Una es bien mi concepto, con esto desconecto Demuestro mi talento, voy a través del tiempo Eso, eh, yo, yo, la piel violenta, eh ¿Cómo va a la piel? Lo que va a la piel? Gracias por ver el video.